y hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a ver quién es este crack y hola cómo estás que te recargue tú eres suscriptor y tú compartiste el vídeo en facebook instagram y whatsapp me mandaste las cacturas por instagram y qué es lo que tú quieres crack qué tú quieres que haga por ti crack hola hola qué tú quieres que yo haga en 90 diamantes los que tú no tienes pasé elite todavía comprado loco vamos a impresionar este crack chico esta persona dice que no tiene el pase y que le salió el pase élite en 90 diamantes vamos a impresionarlo no no lo tiene el pase élite crack no lo tiene brother brother también entonces mi hermano seguro que compartiste el vídeo en facebook instagram y whatsapp me mandaste la captura dijiste habla más duro que no te escucho sí ok dice se crea que sí vamos a mandarle su recarga chico porque la verdad es una pena chico voy a estar regalando una recarga de cinco mil seiscientos diamantes a todas las personas que compartan el vídeo en facebook instagram y whatsapp activen su campanita de notificaciones y manden captura de pantalla a mi instagram vamos a copiar el id de esta persona espérame crack espérame voy a hacerte tu recarga tranquilo crack espera ahí brother y vamos a mandarle su recarga a este crack yo me recuerdo en la victoria chuki con un compañero jugando a dos plantas pero con un machete entero en el patio a los huérfanos que se armaron unos huideros di que que te le digo lo cachan con un caldero caldero por eso la sorpresa ni le espero en el patio paro chuki todo el tiempo y todo el tiempo mojitero y que uno no anda adivinando con la gente que uno nada más tiene un sonido y amanecí chuki prenderme un mañanero yo no estoy en eso yo ando atrás de un dinero dile a los muchachos que yo activa los cohetes dile que hay un corredero amanecí chuki prenderme un mañanero yo no estoy en eso yo ando atrás de un dinero dile que yo tengo un chipero activa los cohetes dile que hay un corredero yo me recuerdo en la victoria chuki con un compañero jugando a dos plantas pero con un machete entero y en el patio a los huérfanos di que que te le dieron y en el patio a los huérfanos que se armaron unos huideros di que que te le dieron lo cachan con un caldero caldero por eso la sorpresa ni le espero y en el patio paro chuki todo el tiempo mojitero y que uno no anda adivinando con la gente que uno nada más tiene un sonido ya matala amanecí chuki prenderme un mañanero yo no estoy en eso yo ando atrás de un dinero mmmm ya que yo tengo un chipero y activa los cohetes dile que hay un corredero chico la persona que se quiera ganar una recarga de 5600 diamantes gratis solamente tienes que compartir el video en facebook, instagram y whatsapp activar la campanita de notificaciones y dejar tu id en los comentarios y mandarme capture de pantalla a mi instagram tiene que mandarme capture de pantalla a mi instagram estamos recargándole la recarga de 5600 diamantes gratis a esta personita chicos disculpen la pantalla girada lo que pasa es que estoy enviando su recarga estoy enviando la recarga a esta personita no se como esta persona me parece que me envio solicitud yo se la acepte y me agarro aquí me agarro crack y pues aquí estamos vamos a ver vamos a ver crack vamos a ver Rick vamos a ver Rick 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 mmmm chico no se crack mmmm yo tengo un chipero que yo tengo un chipero y a ti malo covete se lo enviaría de vuelta voy a completar y para completar esta compra ok chico ahí está enviada la recarga de un dólar para esta personita bien nos salimos vamos por acá y aquí vamos a impresionar estas personas ahora vamos a ver si lo encontramos el dummy vamos a darle invitar invitarlo invitándolo loco te compraste el pase wey wey vamos a impresionarlo wey cómprate el pase bro wey gracias casa troll gracias bro cómprate el pase cómpratelo ahora cómpratelo cómpratelo para que los muchachos vean que tú lo tienes cómpratelo oíste sí invítame ahora cómpratelo de una vez de una vez y salte cómpratelo y salte corre 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 rápido 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 chicos esta personita no tenía el pase élite pues me dijo que le faltaba un dólar chicos toda la persona que le haga falta un dólar que le haga falta lo cualquier cosa que ustedes necesiten saben que pueden confiar con el lobo negro prefire estamos activos para enviarle lo que ustedes quieran chicos hicimos esto en vivo crack nunca yo siempre no hago esto en vivo porque esto es muy delicado lo hicimos en vivo para que ustedes vean y confirmen que si son reales la recarga lo que yo regalo todo bien pero mayormente yo hago esto detrás de cámaras y tú me tiras por instagram oye necesito esto yo compartí el video en facebook instagram y whatsapp que 5 personas que se suscribieron al canal y te mande la captura te mando tu recarga en bomba en bomba vamos a ver vamos a ver este crack que hizo que donde esta este men se llamaba como el domino que se hizo what le mande la recarga y se peló este wey me eliminó loco me eliminó chicos anota aquí vamos a ver impresionar no loco no 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 ese ese yo creo wey loco 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 este es el pana me eliminó me eliminó wey me eliminó wey me eliminó carnal no este este bueno wey ya le recargamos su recarga lo que quieran esperar a ver si se lo compra el pase elite pueden esperar a ver si no me estafó crack creo que me estafaron este crack no quería ningún pase elite uy se lo compró loco si chicos se lo compró el pase elite se compró el pase elite loco le regalamos el pase elite a un suscriptor crack chicos se compró el pase elite loco no milagro carnal se compró su pase elite crack mírenlo aquí chico impresionamos el pase elite lo tiene comprado uy no me la creo carnal no me la creo no me la creo loco ese debe de estar super feliz debe de estar super feliz crack miren 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 uy chicos si tú también quieres que te regale tu pase elite no importa el que viene el de ahora suscríbete al canal activa tu campanita de notificaciones ya saben chicos muchas gracias a todos los quiero mucho los amo y hasta la próxima miren miren miren